Hola, buenas tardes, yo soy Irina Fechenko, estamos en el foro de Televisa preparando los últimos detalles para el segundo ensayo general del Corporal 2015. Es el primer corporal que se va a hacer con el escenario de 360 grados, vamos a ver qué tal. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Regina Vallejo y estoy en segundo año. Entonces, ¿es tu segundo corporal? Sí, es mi segundo corporal. ¿Cuál es la diferencia del año pasado? Bueno, pues yo creo que la diferencia es la complejidad de las coreografías porque ahora hay cuatro frentes y el año pasado solo había un frente. Entonces, ahora los maestros andan como locos, nosotros andamos como locos, es muy cansado, pero muy emocionante, está muy padre. Entonces, ¿tú vas a bailar? ¿Qué vas a hacer más? Sí, yo voy a bailar y canto junto con otros compañeros la canción del final. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina. Bye. Gracias, Irina. ¿Cuál es tu nombre? Luisa. Y cuéntanos un poquito, ¿es tu primer corporal? Así es, mi primer corporal y estoy un poco nerviosa. Bueno, realmente sí fue un poco difícil porque algunas personas de mi salón que nunca han hecho ejercicio, nunca han bailado, pero es tu primera vez y todos estamos echando muy ganas, ensayando casi diario, más horas. Y no se vayan a perder el corporal, les esperamos en septiembre y vengan a vernos con toda su familia. Así fue el ensayo general del corporal 2015 en uno de los foros de Televisa. Espero que les haya gustado y los invito a seguir las noticias de cómo y cuándo pueden asistir a las funciones de este corporal. No se lo pierdan. Yo soy Irina Fechenko. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!